Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Mircodoni, panadería y pastelería, panes, pasteles y tortas para todas las ocasiones. Poblador herido en asalto cerca de Tabalosos pide apoyo, Bala terminó alojada en la zona del cuello. El lamentable hecho se produjo la tarde del lunes cuando tres encapuchados intentaron asaltar a un vehículo rutero que se trasladaba por la ruta Moyo Bamba a Tarapoto. Joven cliente de un café a quien se le cayó la billetera con dinero y en apariencia con tarjetas y cuyas cámaras captaron a sujeto que la agarró. Hoy interpuso una denuncia ante la Divin Gritarapoto, aseguró que hicieron compras online con sus tarjetas y retiraron dinero hasta por un monto de 5.000 soles. Mirco Antonio Chukisuta Daza es el nombre de la persona a quien se le responsabiliza de apoderarse de la billetera dentro del establecimiento y usar aparentemente las tarjetas para comprar. El mismo negó tajantemente que haya hecho uso de dichas tarjetas porque en la billetera solo había 50 soles y ningún documento a la vista. Ciudadana que golpeó a trabajador de mercado privado pidió disculpas por su reacción. Dijo que estaba mal lo que hizo, pero las palabras vulgares e insultos que fue víctima la llevaron a darle una cachetada. Para este 20 de noviembre, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín convocó a una sesión extraordinaria para tratar el tema del pedido de su vacancia. Teddy del Águila dijo que se siente muy tranquilo. Especialista señala que bacteria que causa la difteria es mortal. Si no se detecta a tiempo, el epidemiólogo Felipe Vela Orihuela aseguró que no se ha registrado ningún caso hasta el momento en la región San Martín. Colegio de Enfermeros rindió homenaje esta mañana a sus colegas caídos en pandemia. Pared de compañía de bomberos de Tarapoto podría colapsar ante desborde de quebrada morarca. La misma pasa a un costado de la infraestructura donde se ubica la compañía. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Mircodoni. Muy pronto, los deliciosos panetones con la calidad de Mircodoni. ¡Suscríbete al canal!